Hasta el Centro Integral de Atención al Cliente llegaron directivas de la FMC en Granma con el objetivo de reconocer el quehacer de las compañeras que allí laboran 12 horas ininterrumpidas atendiendo la población por teléfono en medio de la difícil dinámica de la actual crisis de roturas y déficit energético. Si bien estas especialistas tienen como tarea y en sus rutinas responder, orientar al pueblo, en los tiempos actuales se hace más difícil. Es triste los insultos, es triste los maltratos, es triste que ellas están devolviendo buen trato e incluso a veces hasta paciencia y las personas no miran esto y ofenden de una manera descomunal, no tendría palabras para explicarte. Las ofensas también las tenemos en las redes, las ofensas las tenemos en la calle, personas que conocemos que como digo yo se inflaman y nos ofenden, pero en el caso de ellas es día y noche, cuando entran a las 7 de la noche están hasta las 7 de la mañana. Personas que dicen muchas gracias por la información, muchas gracias por atenderme. Una vez más, la Federación de Mujeres Cubanas reconoce a las féminas que desde el cumplimiento de su deber hacen patria y revolución. Teresa Armesto, en directo. Gracias por ver el video.